Cuando yo llegué al Ecuador, le dije a Correa que evitó mi regreso y que Moreno dijo no, libertad para la justicia. Él quería que la prescripción no sea nunca, que nunca más yo vuelvo al país. Pero en algún momento, ustedes estaban conversando con los hermanos un arreglo para que ustedes regresen. Correa fue mi alumno tres años en la Salle. De niño le decían la muñeca. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo no tengo lo complejo. Yo quiero aclarar, yo en ese tema de las preferencias sexuales, yo soy una persona que respeto a los homosexuales. Es más, yo creo que si yo hubiera sido mujer, yo sería lesbiana. Estoy segurísimo. Leí un tuit así. Porque me gustan tanto las mujeres. ¿Qué no sería estúpida? ¿Qué puede buscar un hombre? Ahora, pero también me parece que es horroroso que un hombre le muerda en la nuca. O sea, eso es algo que yo no tolero. Pero es un tema que yo no puedo hablar en libertad porque yo, en materia de preferencias sexuales, soy un hombre que tengo la mente totalmente abierta y lo mío totalmente cerrado. Así que yo puedo hablar con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad. Me gusta esta jovial forma de hablar porque... Es que así tiene que ser, abogado. Claro. Yo le preguntaba, a ver, del tema con Correa. En algún momento se habló que estaban haciendo un pacto para que usted regrese en la época de Correa. ¿Dónde se rompió ese pacto? A ver, a ver. Y era Dalo el que estaba abanderando ese pacto. A ver, a ver, a ver. Rafael Correa fue mi alumno tres años en la salle. Sí. Igual que el bobo este que habla vocifera contra el hermano y después cuando va el jugado dice no sé nada. De Fabricio. El tondo que tienen para saquear al Ecuador. Se llevaron 800 millones de dólares. Y no hay nadie preso. Ni Rafael ni Fabricio. Y lo peor es que Rafael hizo una comisión de investigación independiente para que diga si él tenía lo que ver. Y la comisión le dijo que sí, que él era un ladrón. Metió preso a la comisión y desconoció el informe. ¿Acaso nos olvidamos? Correa fue mi alumno. Y en base de eso un día va un pupilo mío. Que era mi conserje cuando ella hacía publicidad. Y yo no dejaba entrar a las ediciones de las cuñas. Porque yo hacía mis canciones. Yo cantaba mis canciones. Yo escribía mis canciones. Y yo necesitaba, yo no tenía compañías. Yo no necesitaba, yo mismo hacía todo y me amanecía. Era un hombre que podía no dormir tres, cuatro días seguidos. Por eso gané la presidencia. Porque tenía una fuerza física del carajo. Ahora tengo un marcapaso. Igual me siento bien. No siento la altura. O sea, me siento bonito. Aunque estoy gordo. Estoy totalmente sano. ¿Cuántas libras está ahora? Me he subido 255 libras. Me he subido 50 libras. Que todo el mundo ve en la calle, guatito, guatito, pan de pato. Es decir. No ayudan a bajar de peso. No ayudan en nada. Y como yo tengo la rodilla podrida, no puedo hacer deporte. Sí. Que es como yo bajaba el peso. Entonces Rafael un día me manda a Vinicio Alvarado y me manda a este que está en prisión, Carlos Pareja Yannuceli. ¿Estando usted en Panamá? Sí, estando yo en Panamá. Perfecto. Antes de que él sea candidato a presidente, me los manda para pedirme que yo los apoye. Y yo les dije que no iba a ser un apoyo público. Porque yo quería que si iba a ser candidato sea en mi partido. Entonces Rafael me llamó y presidente, mi ídolo, usted sabe que usted es mi profe. Él me decía a mí los chapas, presidente y profe, usted es mi profe. Yo les mandé 200 horas en mi discurso para que él aprenda a hablar en las tarimas. Nunca fue bueno, porque era malísimo en las tarimas. ¿Verdad? Tuvo que adueñarse de las sabatinas para que 600 emisoras contra su voluntad reproduzcan el comentario del emperador Claudio o Calígula o Nerón, como usted quiera. Usted sabe que el poder es una fuente de atracción brutal. Agripina mató a su esposo para que Nerón, su hijo, sea emperador. Luego Nerón mató a su madre. Ese es el poder. Correa llegó al poder y fue una droga. Lo envolvió. Yo que lo comí. Yo que lo conocí comiendo mango con sal en la calle andando en bus. Oye, un hombre multimillonacido. Y anda por Rusia, por Francia. Se le cumplieron sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque Bucarán no estaba. Porque las oligarquías acostumbran a recoger los errores del pasado. Y lo llaman destino. Y no es así. Si a mí no me hubieran tumbado, no hubieran desgraciado la vida de mis hijos, de mis nietos, primero. Y segundo, Correa no hubiera sido ni candidato a concejal. Porque no tenía espacio. Pero crearon un vacío de liderazgo. Y el tipo se colocó, fue hábil, fue inteligente, hizo las alianzas adecuadas, impresionó a los cojudos, y fue presidente de la República. Y yo apoyándolo. Cuando ya en 2008, me llama un familiar de Carlos Slim, me ha dicho una amiga mía, amiga de mi hermana Marta, de Manta, y me dice, quiero que hables con un familiar de Carlos Slim, porque yo estaba defendiéndolo. Y viene y me dice, él es un ladrón. ¿Cómo? Yo defendiéndolo a mi alumno. ¿No? Ladrón. Él dijo que porta, primero se corta la mano, antes que darle porta a Carlos Slim, la telefonía del país. Y sucede que Javier Vicente, Finicio Alvarado viajó a México, se lo ve con los hijos de Carlos Slim conversando, regresa con 60 millones de dólares los 600 que le dieron para la concesión de porta, para que ellos ganen 4 mil millones de dólares anuales, le dan el 3%, 120 millones cada año de utilidad. Y Carlos Slim se ha llevado de este país más de 60 mil millones de dólares. Por el arreglo que hizo con Rafael Correa. Y me dijo, cuando vino aquí, a los 72 horas firmaron. Y firmó. Y no se cortó la mano. Como pongo mi pecho, renuncio si mi primo... Me pega un tiro eso. Sí, me pega un tiro. O sea, yo le daría una metralla para que se pegue 500 mil por farsante. Usted es un mentiroso. Es un farsante, un mentiroso. Él no va a volver nunca al Ecuador. Por dos razones. Nunca. Entonces, se cuento que, patria querida, patria amada, no me interesa. Si la hija dice que Correa es un país de mierda. Lo dijo públicamente. Y la esposa visitaba al violador del principito. No al niño violado, al violador. Porque despreciaban a nuestra niñez. Es un mentiroso. ¿Para qué va a volver si tiene 40 mil millones de dólares? Y además en Bélgica y en Europa. Los jóvenes son altos, guapos o azules. Los nuestros son indígenas, cholitos, negritos. Allá están mejores los muchachos que aquí. ¿Para qué va a volver? Él está bien atendido. Y mire que no hago suspicacias. Digo las realidades que el Ecuador repite. Tener un presidente que fue capaz de querer hacer sexo oral a un señor que lo denunció con el cuento de que revisarlo si no tenía grabadoras. Ahí está el caso Pameluco denunciado en Fiscalía. No hay investigado. Liberar al Capitán Castro, un narcotraficante, el piloto, el Chapo Guzmán. Liberarlo dos veces. Ya lo mataron hace tres meses en Guayaquil. Liberar a Ostaiza. Mandar a su hermana Pierina que todos la conocemos en Guayaquil. No tenía ni procesos del peinado. Hoy es multimillonaria. Y es tan boba que dice que la lotería en Guayaquil no hace rico a nadie. No es suficiente lo que va a ganar. Ahora es dueño de Galápagos. Vende los genéricos en todos los hospitales del país. Son gente ladrona, mañosa que ha engañado el Ecuador. Cuando yo, mira, cuando yo llegué al Ecuador yo le dije cuando yo llegue tú te vas. Porque no hay espacio para los dos. Y él se fue. Pero yo no es que lo dice suerte ni creo que soy incidente pero te lo voy a poner en blanco y negro. Me revito a las pruebas. Cuando yo llegué Glass bailaba, gozaba, gritaba. Vinicio Alvarado seguía cancelando emisoras. Rafael Correa. Pero a usted le criticaban por lo mismo que bailaba en las tarimas, que cantaba la música de los girafolos. Bueno, pues yo era original. Esta es una fotoscopia mala, pues. Yo era original, pues. Claro, claro. Yo fui el hombre que metió la música en el Ecuador como sistema de campaña cuando era un niño de 34 años y fue Andrés Carrión y Polo Barriga que en paz descanse de Quito y como editoras fueron a grabarme a mí una intervención para Ecuador. Yo dije no. Yo había vivido otra historia mientras ellos viajaban. Era enero del 96, perdón, enero del 86. Yo había vivido otra historia. En mi casa en Navidad le regalé 10 dólares a mi hijo Jacobito. Y en la entrada de juguetes Jacobito llegó ante mí y me dice papá, el pobrecito había gastado 8.50 en una tienda Morrison en comprarme un cassette. Me dijo papá, esa canción es para usted. Era el velero de la más libertad. Yo lloré y esa noche escribí y escribí y escribí y puse todas las imágenes que iban en cada expresión y cuando llegó Andrés Carrión le dije no Andrés, esto vamos a hacer. Pero no en Ecuador, nunca se ha hecho música con drama, con novela, con el artista que es el político. Yo quiero hacer esto. Cuando salió el velero de Amado Libertad, que fue la primera canción que se ven en este país con imágenes que se compran. Cuando salió el velero, yo llamé a las nueve de la noche después de la cadena nacional de televisión, cuando se podía hacer cadenas de televisión, porque ahora se hace dos cadenas de cinco minutos, se acabó el gasto electoral. Se han amarrado las manos, los pies, los ojos para que un cobarde se ha olvidado que podía hacer campaña gastando 800 millones de dólares mientras los candidatos de presidentes les ponían 700 mil dólares como gasto máximo de campaña. Un acto de cobardía porque un hombre de honor pelea limpiamente, no amarre los brazos y los pies, como en mi caso que no me dejaban de escribir en Twitter, que llamaban a Panamá todos los días para que Bucaramanga escriba y me amenazaban con quitarme el asilo político. Cuando yo llamé a las nueve de la noche a mis amigos José María Andrade que murió hace un año. Yossi Mar. Yossi. Claro. Le dije a Yossi, ¿qué te pareció? Y Yossi estaba llorando. Hermoso, Andalá. Ante esa epidemia que fue el velero, algo nuevo en el Ecuador que Bucaramanga lo hizo porque yo siempre he dado cosas nuevas a este país. Nebón salió el siguiente día y ¿qué declaró? Eso es una telenovela llorona. Y Borja dijo que era demagogia. Pero al siguiente año Nebón era pantalones acero y Borja era el cóndor hasta que vino este bobo de Correa y hizo patria, tierra saqueada, destruyendo la idea y el argumento de un hombre. Yo fui el hombre que inventó esa nueva forma de hacer política. Pero esa forma de hacer política no terminó tumbándole del poder abogado porque no les gustaba tanto el... Bueno, no sé si al inicio les gustó, sí, que salga, que se divierta. Pero después decía el pueblo decía cuando salió a la calle decía menos baile y más trabajo. Eso decía la oligarquía en los medios de comunicación social no el pueblo. Eso nunca lo dijo el pueblo. Pero también llevaba carteles así cuando lo votaron a usted, presidente abogado. 10 mil militares vestidos de civiles y decían que había 2 billones de personas en las calles. No hay ninguna calle que tenga decenas de kilómetros que entre 2 billones de personas en Quito. Ninguna. Eso lo montaron. Por eso a mí me encanta esto aquí, ¿sabes por qué? Pues tú estás cayendo en la temática de ellos. ¿Cuál es la temática de ellos? La de siempre. Pero Cristo, ¿por qué fue tan tonto? ¿Por qué no se defendió? ¿Pero cómo es posible que Mandela se haya dejado de coger preso? ¿Pero cómo es posible que Martín Luther King haya permitido que lo maten? ¿Cómo es posible que Gandhi permitió que lo maten? ¿Pero por qué Roaldón no se dio cuenta? ¿Pero por qué Agdalá dejó que lo tumben? O sea, seguimos acusando a la víctima, pero no a los victimarios. No decimos por qué se robaron el poder. ¿Por qué se mandan tanto a Guayaquil, Fueres Correo y Nebot? ¿Pusieron a un quitaño bailarín como alarcón de presidente? Eso no decimos. ¿Por qué le inventaron los juicios? ¿No cree que